la instalación del ferruller que tiene una longitud de 1 pulgada comenzamos desforando más o menos la mitad de la longitud del tamaño del ferruller que sería media pulgada cortando la camisa completa del cable dándole vuelta hasta llegar al cable central descamisamos ahora vamos a cortar exactamente la misma longitud pero solamente de la parte negra del cable dejando expuesta la malla hacemos corte de círculo ahora que hicimos el círculo completo cortamos hacia lo largo de la camisa que queremos despegar y luego le damos vuelta giramos un poquito la malla tenemos que garantizar de que el pin central no haga ningún contacto con la malla ahora vamos a introducir nuestro ferruller y lo comenzamos a girar hasta el tope y listo así se pone el ferruller